Debemos considerar dos factores. Por un lado podrían continuar los ataques de los militantes hutíes contra las embarcaciones en la zona. Los líderes del grupo hutí han manifestado que están vigilando los buques de guerra estadounidenses presentes en la región y que están atacando a algunos barcos comerciales, específicamente a los que ellos consideran que tienen vínculos con Israel. Por otro lado está la posibilidad de que Estados Unidos, y tal vez el Reino Unido, evalúen realizar más ataques a objetivos hutíes en Yemen. Por lo tanto no se descarta que lleguemos a ver alguna represalia por parte de Estados Unidos hoy a raíz del último ataque al buque mercantil. Lo que estamos presenciando es un ida y vuelta, y se encuentra en juego una vía fluvial fundamental. Es uno de los corredores comerciales más importantes para el envío de petróleo. Estamos viendo que hay un aumento de tensiones, y se están emitiendo advertencias a los buques comerciales para que se mantengan alejados de esta vía fluvial.